¡Hola Diablo! Estoy aquí en un nuevo vídeo y os vengo a presentar Fastpenging. Ya podéis empezar a jugarlo, no es ni beta ni nada, simplemente es un juego gratis nuevo que acaba de salir y se trata de un Mario Kart con Fall Guys. Es crossplay, está para PC, en Stending Epic y en Play 5 de momento, pero va a salir para Switch y Xbox Series y es crossplay, como digo. Así que nada, el juego es lo que digo, aparte de que es un Mario Kart y tenéis que ir quedando el primer puesto, pues por cada ronda vais subiendo puntos y los que menos tengan, pues van restándose los jugadores. Está muy guapo, ya digo, es muy Mario Kart, pero con mecánicas muy al estilo Fall Guys. Tiene muchos mapas y, gracias a la mente, está bastante guay. Así que nada, os dejo en la descripción el enlace de descarga para que podáis empezar a jugar y nos vemos a la próxima. ¡Chau, chau!